Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay y soy lindo gatito y hoy estamos aquí en My Takin Toon 2 en Halloween, en la nueva actualización. Tom, fijaos, tenemos nuevos minijuegos para Takin Toon 2, para conseguir el nuevo super traje de Halloween y estamos en el circo, como veis vemos la noria de fondo y las mascotas van cayendo del cielo. Tenemos que coger todas esas pelotas chicos, no nos podemos dejar ninguna. Vamos Tom, tienes que coger las cobas. Para conseguir el nuevo super traje tendremos que superar los desafíos. Ya tenemos 38 pelotas. Vamos, sigue sumando. Debemos de coger todas las mascotas que caen del cielo chicos, hay que tener mucho cuidado, ahí está, no. No, menos mal, la tenemos, hemos cogido a Patricio. Bien Tom, lo estás haciendo genial. No, fijaos, las bolas son multicolor. Esas bolas multicolor van en el doble, debemos de cogerlas todas. Y esto se va complicando chicos, cada vez hay más velocidad. No, ¿qué ha pasado? Se me ha estropeado, se me ha estropeado el juguete, no. Tendremos que cambiar de juego chicos. ¡Vamos a jugar al escondite con nuestras mascotas chicos! ¡Tenemos que encontrar a Patricio! ¡Están escondidos! ¡Puede estar escondido en cualquier parte! ¿Dónde estás? ¡Patricio, ¿dónde estás? ¡Estás aquí! ¡No! ¡Me está poniendo una trampa! ¡Cuidado! ¡Bien, bien Patricio! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡No te escapes, que estoy aquí! ¡No te veo! ¡Se está escondiendo muy bien, don Cueto! ¡Aquí estás, te he pillado! ¡No, este no es! ¡Aquí estás, te tengo! ¡Aquí te he pillado! ¡Donde chico! ¡No, este no eres tú! ¡Aquí estás, Patricio! ¡Y es la décima! ¡Y ahora volvemos de nuevo al minijuego de las bolas! ¡Oh, bien! ¡Tenemos a Bot! ¡Más pelotas! ¡Más pelotas! ¡Qué más pelotas del tío, chicos! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es Sugar! ¡Menos mal que hemos capturado a Sugar! ¡Casi se pega una buena leche! ¡Vamos cogiendo todas las pelotitas! ¡No nos podemos dejar ninguna! ¡Ay, Patricio! ¡Tenemos más de 150 pelotas! ¡Estamos muy cerca de conseguir el supertraje, chicos! ¡No! ¡La pelota en multicolor, sí! ¡Bravo, todo lo estás haciendo genial! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tengo las pelotas! ¡No! ¡Se ha estopeado! ¡Pero creo que hemos conseguido suficientes pelotas para el supertraje! ¡Fijaos! ¡Primero tenemos que desbloquear las palovitas! ¡Tenemos! ¡La chistera! ¡Tenemos! ¡El ojo! ¡Y tenemos el traje, chicos! ¡El monóculo también! ¡Y el traje! ¡De ceremonias! ¡Genial! ¡La chistera! ¡Tenemos todo para disfrazarnos en Halloween! ¡Y que sea un Halloween totalmente monstruoso! ¡Vamos a ducharnos antes de ponernos el traje, chicos! ¡Vamos a hacer un buen pis! ¡No me miréis! ¡Y vamos a ir aquí a ponernos el supertraje, chicos! ¡Lo que hemos conseguido! ¡El maestro de Cenermonias! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Le vamos a poner unas gafas chulísimas! ¡Yo creo que estas gafas le quedan mejor que el monóculo! ¡Y necesitamos la chistera, chicos! ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Qué guapo te has quedado, Tom! ¡No! ¡Te has caído un poco! ¡Ves de qué asco! ¡Has cogido un virus! ¡Ten mucho cuidado, que te voy a poner una inyección, Tom! ¡Toma! ¡No, no! ¡Eso te ha dolido un poquito! ¡Vamos a hacer un viaje, chicos! ¡A ver qué me toca! ¡Vamos a ir a la zona futurista! ¡No, no me ha tocado nada! ¡No hemos tenido mucha suerte! ¡Pero hemos conseguido un super traje para Tom! ¡Y ahora Tom tiene que descansar! ¡Es posible que vamos a utilizar a Poe! ¡Ahí está Poe! ¡Fijaos! ¡Está malo! ¡Poe Halloween malo! ¡Poe Halloween malo! ¡Poe Halloween malo! ¡Lo sé Poe! ¡Hoy es Halloween! ¡Pero te veo malo! ¡Po Halloween malo! ¡Po Halloween malo! ¡Te voy a ayudar a cuidarte para que puedas ir a la fiesta de disfraces Poe! ¡Pero antes tenemos que lavarte un poquito! ¡Te veo con este momento Poe! ¡Te veo muy mal! ¡Tienes una temperatura muy alta! ¡Te voy a pasar una agüita! ¡Muy bien! ¡Y te limpiaré esta caca que huele a asco! ¡Venga Poe! ¡Necesitas una poción de salud! ¡Muy bien! ¡Necesitas una poción de salud! ¡No quieres más! ¡Po! ¡Come! ¡No quieres un energizante tampoco! ¡Hay que comer Poe! ¡Me falta comida y diversión! ¡Tenemos que dar de comer a Poe! ¡Vamos a jugar primero un poco con él para que se divierta! ¡Mira Poe la pelota! ¡Intenta cogerla Poe! ¡Po! ¡Vamos Poe a coger la pelota! ¡Vamos a la cocina! ¡Po necesita comer! ¡Se le vean viento! ¡Vamos a coger unos buenos dulces para Poe! ¡Necesita azúcar! ¡Y unos ositos de gominola! ¡Cómetelo todo Poe! ¿Qué está pasando? ¡Po se está convirtiendo en un monstruo! ¡Me están gordando mucho! ¡Po no te comas todas esas gominolas! ¡Te vas a poner como una vaca! ¡Nya! ¡Pero bueno Poe! ¡Te has tampado todas las gominolas! ¡Vamos a lavarte un poco! ¡Fíjate lo que has engordado Poe! ¡Te has comido todas las gominolas! ¡Y te has muerto una vaca! ¡Y ahora voy a llevarte un poco al hall! ¡Vamos a enseñarles a todos cómo es tu casa Poe! ¡Fijaos! ¡Este es el jardín de Poe! ¡Aquí es donde pone sus flores! ¡Y aquí es donde juega el fútbol! ¡Fijaos! ¡Lo hace genial! ¡Pero no para una! ¡Ahora sí ha para una! ¡Melo mal! ¡Y este es el coche de Poe! ¡Fijaos! ¡Genial! ¡Y esta es su casa! ¡Es genial Poe! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!